No sé cómo explicarte, pero me entiendo que ser mujer es tener... es saber la responsabilidad que yo tengo y la capacidad que tengo por ser mujer. Por ser mujer, mi virginidad era lo más precioso que podría tener para garantizar una buena relación. Por ser mujer, me tocó ayudar a cuidar a los niños mientras era niña yo también. Por ser mujer, mi mamá no se fijaba en mis estudios. Ya a mi papá me los cobraba más que a los demás. Atrás de la puerta se escuchaba un estruendo, una violencia, pero era detrás de la puerta. Nosotros caímos a trabajar ahí, ni siquiera somos los vecinos de la persona. Y los vecinos no accionaban, entonces estábamos como... Si a mí viene una mujer y me dice, pasó ta ta ta, lo que sea, yo lo primero que voy a pensar es que le voy a creer. Amanecer, una serie sobre violencias y género. Colectivo La Pitanga, violencias y género.